Pero, híjole, qué difícil, ¿ya cuánto lleva la hora aquí? Desde el mes de, mediados de octubre. Octubre. Sí. ¿Y ni otra? Hay que aguantar. Ni modo, hay que aguantar, no hay de otra, porque si no, pues dicen que va a quedar mejor. Van a poner, este, tubería de drenaje y el agua. Y también lámparas que van a poner nuevas. Con mucho cuidado, porque... Sí. Con mucho cuidado, gracias. Hasta luego. ¿Qué tal, queridos televidentes? Ay, qué lugar aquí, en este camino hacia las momias, pero lo que nadie sabe, la gente que visita aquí Guanajuato capital, el Panteón de Santa Paula, da la entrada para este lado, pero vamos a revisar. Estamos aquí, porque el ayuntamiento, perdónenme, el municipio de Guanajuato subió a sus redes sociales, que ya va al 60% del remozamiento que se está haciendo en los callejones aledaños a la exestación hasta Santa Paula. Pues estamos aquí llegando y pues no vemos mucho arreglo, no sé qué arreglo. Pero, este, vemos que faltan, este, pues aquí hay un hueco que ha de ser terrible, cada vez que pasa un coche, ahí vemos más. Pero bueno, estamos hablando de que se supone que apenas va al 60%, vamos a ver de qué se trata este avance. Y bueno, escapa a la idea de entender qué están remozando. Vemos aquí colapsado el sitio, el estacionamiento, vemos aquí filas de turistas, vemos todo el estacionamiento repleto, caray. Pues los, hay turismo, les está yendo bien, pero no veo las obras. Vamos a bajar y luego, pues vamos a darle la vuelta a la entrada para, para ver si por la entrada principal del panteón, si se ven las obras. Continuamos. Pues ya llegamos hasta lo que es el otro estacionamiento, el que solo los capitalinos o quien conoce aquí se mete para no pagar, ¿verdad? Bueno, pues no vemos ni una obra alrededor de Santa Paula, pero ya entendimos que la indicación la seguimos mal, dice, de la estación a Santa Paula. Y nos dicen que sí, hay remozamiento, pero del otro lado, entonces vamos a terminar la vuelta a este hermoso panteón, que es la mejor fuente de los últimos años de producción, cállese de las minas, no. La industria cultural de las momias es el oro de Guanajuato, el intangible. Y bueno, los cuerpos áridos, disculpe por utilizar esa palabra, pero en fin, se sigue llamando el Museo de las Momias de Guanajuato. Pues vamos a seguirle, porque pues de verdad que al turismo le gustaría ver esto bien padre, ¿no? ¿Dónde se gasta el dinero? Vean el piso, enséñales Andrés, todo lleno de oros, de hoyos, todo alrededor del Museo de las Momias, del Panteón de Santa Paula, está en mal estado, caray. Bueno, pero vas a terminar este recorrido, a donde nos dicen que sí están remozando, vengan. Bueno, y continuamos, estamos rodeando, les digo, el Panteón de Santa Paula, y ya por fin dimos con la obra que está aquí. Ahí vemos a los trabajadores, y bueno, están poniendo esta losa elegante. De verdad que le hace falta a todo alrededor, pero pues por fin ya llegamos a la obra. Vamos a continuar, vamos a ver qué tal está, vengan. Bueno, pues ya terminamos el recorrido, y sí, la calle da al Panteón a esta entrada de este edificio, 1861, increíble. Pero vengan, aquí lo que uno se queda con ganas es de que arreglen tan bien, porque esta es yo creo la que es la calle por la que debería de subir el... De verdad les está quedando bonito. Va a terminar hasta febrero, pero esta es la calle que fue seguramente por donde subía la gente al Panteón, me imagino, y qué bonita se vería. La que arreglaron es la que llega por acá, lateralmente a la parte derecha, digamos. Qué bonita vista, visiten Guanajuato, no solo a las momias, el mismo Panteón es un edificio, un inmueble extraordinario. En fin, pues nos despedimos. Va a terminar hasta febrero la obra, se supone que es la fecha del proyecto donde se termina. Mientras tanto, pues ya van tres meses de molestias para los vecinos, porque los desagües están abiertos, ya saben, las escuchamos todas, pero nadie quiere salir al micrófono porque tienen miedo. Pero pues ni modo, así es esto, son obras y siempre traen consecuencias, pero lo mejor, cuando ya las terminan, que pues ni modo, hay que aplaudirles que las hagan, al costo que sea. En fin, para el Sistema de Noticias de TV Guanajuato, con imágenes de Andrés Martínez, informó Gandhi y Vaca.